Bienvenidos al resumen de los goles paraguayos en México 86. Aquí está el primero contra Irak, pasa Adolfino Cañete, Romerito encima. El arquero iraquí pone cifras 1 a 0, final, Paraguay 2 puntos primeros en el Mundial. Su segundo partido por supuesto sería contra la selección mexicana. Aquí Adolfino Cañete una vez más recibe un lateral, mete un centro con la zurda, Romerito coloca la pelota en la esquina, vence a Darius, hace el final del partido, Paraguay empataba 1 a 1. El Gato Fernández también taparía un penal en este partido, le taparía a Hugo Sánchez. Y aquí en el último partido Paraguay tenía que empatar por lo menos para clasificar. Saca el Gato Fernández, recibe a Roberto Cabañas en el área rival, mete un golazo. Bélgica metería otro gol, estaría ganando 2 a 1 y una vez más llegaría el toque de Adolfino Cañete. Y metería un centrazo realmente otra vez, el último real verdadero número 10 que tuvo Paraguay. Cabañas, golazo. Yo soy Leonardo Azat, albirroja.com